Chicas, ¿cómo están, bellas? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog y con la familia B. Hernández en mi hogar, tu casa. ¡Ay, sí, mía! Y bueno, chicas, pues ya hoy es viernes, 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 viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues aquí andamos con las monillas que andaban allá afuera. Se vuelven locas esas con su amo. La cabeza, la cabeza, la peluche y la gente se viene encima. A ver, háblale. No, ya no, ya supo que la estoy grabando. Ay, no, está bien tosca esa mujer. Pues bellas, les digo aquí andamos, me voy a poner a hacer algo de almuerzo, tengo hambre. Voy a hacer unos huevitos a la mexicana, chicas, porque desde, ya tengo toda la semana que no me como mis huevitos a la mexicana. Desde ayer andaba con ganas, pero no tenía. Desde que fui a Costco, pues compré. Y ahora sí, sí o sí, mis huevitos me los echo porque me los echo. Con el cafecito, chicas, ya se está calentando la agüita ahorita para echarme mi cafecito también. Negro como la noche, como mi conciencia, como ustedes también. Porque me voy a poner en acción, chicas. Primero voy a hacer el arroz, luego voy a preparar las gelatinas y hasta allá, lo último, voy a hacer el ramo. O a lo mejor el ramo lo hago hasta en la noche, porque no sé si me va a alcanzar el día porque quiero editarles el vlog también. Valeria llegó temprano desde la escuela, son las 11. Llegó a las 11, ahorita ya son las 12. Son las 12, 12 y media. Y Valeria llegó como a las 11, 47 más o menos. La verdad nos paramos un poquito tarde, no tan tarde, pero sí tarde. Mister Oviedo hoy no trabajó y bueno, pues aquí andamos. Así que, pues, nada, chicas, bienvenidas y a ver qué tanto grabamos el día de hoy. Hoy estamos a marzo 8. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que felicidades a todas, a todas las bellas, hermosas mujeres del universo. Y pues nada, aquí andamos, chicas, así que, bueno, nos estamos viendo. Vamos a comer, miren, aquí está mi cafecito, mi tortillita y mi huevito abechito. Bellas. Allá nada más nos están cuidando. Provechito, bellas, ustedes también están comiendo, almorzando, cenando, desayunando. Provechito. Cuidado porque eso sí se tiende trepando arriba de la cara. Ay, feliz, 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 feliz. Ay, 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 me muerde, me muerde. Mi pancita llena de corazón contento, chicas, ya terminamos de almorzar, bien rico. Bueno, yo me voy a ir a editar, a editarles el vlog para subírselos y ya luego me pongo en acción a hacer el arroz. Mija, tu papá te va a armar hoy el vanity. Y ya luego me pongo a hacer las gelatinas, chicas, el arroz y el rama. Así que. No, ¿por qué? Ahí está mi huesito. Me está mordiendo. Mira, Daisy. Mira, mijo, Daisy. ¿Por qué? Bueno, chicas, pues aquí andamos, bellas. Voy a poner a cargar mi teléfono que ya anda bien descargado. ¿Quién? Ah, ah. Bueno, chicas, pues ya les edité el vlog. Ay, ya siquiera. Ya ahorita en un ratito más, este... Ya que se baje y ya luego se los... Ya no tiene. Ya luego se los subo. Espérenme, chicas, es que voy a poner poquito aromatizante porque andaban las monillas allá afuera. Y entraron. Y yo, de por sí que tengo mi nariz de perro, ya sabrán, huele a puro chivo correteado, como dice mi papá. Y ya ahorita, ya este, que se les vaya el olor, la saco de las jaulillas porque cuando entran, Dios mío, entran oliendo. Si hasta uno entra oliendo bien. Bien feo, chicas, imagínense ellas. Y a mí de veras me gusta usar estos de Bad & Body Wars, pero ya se me terminaron. Este ya no tiene. Ese tampoco. A ver. Así que ya, este... Uy, todavía tiene. Porque quitan el olor de uno. De una sola vez lo quitan. Ya tengo que ir a comprar más porque el día que fui nomás compré. Nomás compré uno y ya casi se me acaba. Este. Y bueno, este, les voy a hacer una sopa de fideo a las niñas. Jimenita acaba de llegar. En un ratito se pasa el tiempo, chicas. Ya son las 3 de la tarde. Pero al fin ya edité. Ahorita me voy a poner a... A... Ya, les voy a hacer primero de comer una sopa de fideo que quieren Jimenita y Valeria. Les voy a hacer ahorita. Mister Oviedo se fue a hacer unos mandados. Y ya ahorita que coman las niñas. Bueno, en lo que están comiendo. Les voy a hacer la sopa y en lo que están comiendo me voy a poner a hacer el arroz y la gelatina. Bueno, las gelatinas. Porque la gelatina la preparo hasta mañana. Así que, bueno, pues. Déjenme apuro. Les hago la sopa a las niñas. Y las veo ahorita. Pero lo importante es que ya les grabé. A mí, ya les edité. Así que van a tener vlog hoy viernes, chicas. Qué rica tu sopita. ¿Te gustó? ¿Está buena, niños? ¿Sí? ¡Oh! Pues miren, aquí ya estoy haciendo el arroz. Ya le puse azúcar. Y ahorita le voy a poner la leche. Para que se empiece a... Ya a cocer bien allá con la lechita. Así que... Aquí está. Y acá tengo la sopita. Bueno, lo que queda de la sopa. Y, bueno, ya lavé también los trastes. Así que, bueno. Pues aquí andamos, chicas. Aquí ya casi acabando de hacer el arroz con leche. Vean qué bonito quedó. Ajá. Chicas, pues miren, aquí tenemos ya los arroz con leche para Adriánita. Y como ya no acabalé de vasitos, pues me salieron estos. De vasito más grande. Pero, bueno, ahora, chicas, ya tengo acá las gelatinas. Ya hice la de agua de limón. Ahorita voy a hacer la de... La de durazno. Tengo hirviendo el agua. Y, pues, si veas. Y seguimos todavía así, sin maquillaje. Porque, pues... Hacer arroz con leche no es tan así como que tan rápido, chicas. Es estar... Bate, que bate, que bate, chocolate. Pero, bueno. Chicas, aquí andamos. Hoy andamos así. En pants. Con vans. Creo que este va a ser nuestro outfit de hoy. Ya mañana, pues, nos ponemos así. Bechas, bechas para irnos al party de Adriánita. Chicas, pues miren. Ya terminé. Aquí tengo ya las gelatinas listas. Ya nada más que se enfríen para meterlas al... Al refrigerador para que cuajen. Y Jimenita ya le puso las tapaderas a los arroces. Nada más estos... Sí, ella se los puso. Ella vino a ayudarme. Valeria está dormida. Este... Ya Jimenita vino a ayudarme a ponerle las tapaderas. Y... Y, pues, bueno, chicas. Así... Son las cucharitas de... De los arroces. Así que ya están listos los postres. Para la fiesta de Adriánita. O sea, lo último vamos a comer tacos de carnitas. Cojindonas. ¿Cómo? Cojindonas. Ajá. Mister Oviedo y yo porque... Ah... Ya Valeria y Junior se fueron a comprar comida. Y nosotros, pues, como que al último dijimos que no queríamos comida de la calle. Se me tocaron los taquitos. Así que es lo que vamos a comer. Nada más él y yo. Te los antojaron. Sí, me los antojaron, la verdad. Sí, me los antojó, baby, chicas. Y le digo a Mister Oviedo. No, hombre, mejor vamos a hacernos unos taquitos de carnitas. Así que ahorita voy a picar cilantro y cebolla. Aquí tenemos tortillas. Y aquí tenemos salsitas. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué ahorita solamente el tapaquete? Ay, sí. La verdad que están bien ricas, chicas. Bien, chicas, de voladita. Entre dos. Rapidito. Aquí cocinamos Mister Oviedo y yo. Él se hizo los taquitos. Y yo piqué todo. Miren. Ay, ay, ay. Papantla, tus hijos vuelan. Vamos a comer bien rico. Bellas. Delicioso. Miren. Qué Saksvix. Qué Longhorn. Ni qué nada. Ay, ay, ay. Y luego la salsita, miren. La salsita de chile de árbol. Vamos a prepararlos. Los taquitos. Qué ricos. ¿Qué estás haciendo, amor? Acá. Y ahora sí, unos traguitos de coquita, chicas. Porque los tacos no meritan. Falta limoncito, chicas. El limoncito. Mmm, delicioso. Provecho, bellas. Vivi. Nada más me dice tentación. Lo bueno que todavía tenía carnitas. Diosito, Diosito, dijo Rigoberto. ¿Cómo, amor? ¿Cómo te gusta complicarme la vida? ¿Qué es lo que venía quebrado, amor? Estos. Estos, pero de esos, ¿de dónde serán? ¿De dónde venían quebrados, mami? ¿De qué parte? De la esquina. Look, 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 look. Ah, hay falta que se anden mero enfrente, mami. ¿No te has fijado de dónde son? No. ¿Y los dos venían quebrados o nomás este? A ver. ¿Puedo borrar este? ¿Por qué? Bueno, chicas, Mr. Oviedo le va a armar el vanity a Valeria. Le compramos este vanity, pero llegó quebrado. Intentamos regresarlo, pero nos quebraban bien caro el shipping. Entonces decidimos que mejor así lo íbamos a dejar, pues nomás venía quebrado una parte de acá. Salía más cable shipping que lo que costó el vanity. Así que, bueno. Así que, bueno. Salud, las bellas. Sorry que ya no les había grabado, pero me puse a acomodar el video porque ustedes pueden creer que cuando ya lo había subido, que ya estaba arriba, pues me lo bloquearon. Porque tenía una música que no me la dejaron pasar. Es el video del cumple de Junior. Entonces, como había varias músicas de esa que le gusta a él, de rock y todo eso, entonces había unas canciones que pusimos en un rato que estuvieron ellos ahí, todos los amigos de él y mi hijo. Y esa música no me la dejaron pasar, me bloquearon el video. Entonces tuve que quitar esa parte del video, no ponerla porque aunque le pusiera música encima, no me la dejaba pasar. Estuve haciéndolo esto como tres veces, entonces me frustré y por eso ya no había grabado. Y bueno, ya ahorita finalmente el video, finalmente ya se está subiendo, ¿ok? Ahorita voy a ver si no me lo vuelven a, a cómo se llama, a bloquear. Pero no creo porque ya le quité toda la música que tenía el problema. Y bueno, pues entre que se está subiendo el video y todo, me hice robar y le andaba armando el vanity a mi Valeria. Y yo me metí a bañar, chicas, porque hoy tocaba lavarme el cabello. Y quiero que se me brille un poquito y luego me va a pasar la secadora y me lo voy a arreglar para mañana no, no este, no tardarme mucho en alistarme. Porque le voy a hacer el favor a Anita de ir a recoger los pasteles. Ay, quiero llevar a Menita a la iglesia. Y luego, pues no sé si voy a hacer el ramo hoy, porque un listón que encargué por Amazon para el ramo, pues se me demoró y me va a llegar hasta mañana, que me tenía que llegar hoy. Entonces yo necesito esas cosas para poder hacer el ramo. Entonces el ramo yo creo que lo voy a tener que hacer hasta mañana. Y pues todo eso es tiempo, entonces mejor de una vez me voy a bañar para lavar mi cabello y así se me seque. Y hoy mismo, porque nada más me voy a lavar el puro cuerpo, dije ya mañana me baño toda. Pero dije no, mejor se es que ya, de una vez. Cuerpo, cara, cabello, mono también, todo chicas. Así que bueno, ahorita voy a esperar que se me seque, un poquito así, y me paso la secadora y listo. Pero ya estoy bañadita, chicas. Ya estoy bañadita allá afuera, no para de llover, chicas, está lloviendo bastante. Mañana Valeria va a ir a una quinceañera. Y estoy pensando, digo, haya de estar la mamá de la niña pensando que va a llover, porque pues tienen que hacerse fotos y todo eso. Entonces, ojalá y pare de llover, porque imagínense, la lluvia no va a dejar hacer las fotos de su amiguita, de mi Valeria. Pero bueno, chicas, pues así las cosas por acá. Pues por acá, yo las veo en un ratito. Ok, me voy a poner algo calientito, porque pues nada más me puse algo así encima y tengo frío, chicas. Y yo creo que vamos a ir a ver una película, o no sé, ahorita a ver qué hacemos, a ver si Mr. Oviedo no está fastidiado, porque ya tiene un buen de rato con el vanity de mi Valeria. Pero creo que ya terminó por ahí hoy, que ya andaban en lo último. Así que bueno, yo las veo ahorita. Wow, qué bonita te quedó, mami. Oh, thank you, thank you, thank you. Yo no hice nada, ya no sé qué de aquí sonríe y así va lo que me dice mi papi. ¿Sí? ¿Le ayudaste tu papi? Sí, sí. Hoy andas ordenando todo. Ya, pero la cosa es que yo no tengo containers, así... Pues pon nomás mientras así, mañana encargamos los containers. Pues bueno, chicas, así quedó. El otro vanity se lo vamos a regalar a Giselle. A Giselle. Venita, a dormir mi amor. A dormir mi amor esta mañana, corazón de melón. Chicas, pues yo también aquí me despido de ustedes. Yo las veo en el vlog de mañana. Es tarde y ya me quiero ir a descansar. Pero bueno, ya me sequé mi cabello. Me di una pasadita con la plancha. Ay, ando bien... Mira. Ando bien chapeada por la secadora y la plancha. Chapeada. Bien. Parece como que si me pusiera... Parece como si me puse... Rubor. Rubor. Pero sí, chicas, yo las veo mañana en este mismo vlog. Porque creo que aquí en este mismo vlog les voy a grabarlo de mañana. Mañana cuando esté haciendo el ramo para Adrianita. Y bueno, ya saben la razón por la cual ya no lo hice hoy. Este. Y ya les grabo un poquito también de la fiesta de Adrianita. Y bueno, ya, ya, ya tú sabes. Mi negra, ya tú sabes. Este, yo ya me voy a descansar. Hasta mañana. Bastantes. Algunos que me has agandallado a mí. Bueno, yo casi ni me delineo mis labios. Yo sí, yo sí. Mira, tengo unos chiquitos, unos grandes, unos milanianos, unos... ¿De qué son, mija? ¿De qué? ¿De qué color? Este es de Mac, sí lo robé mi mamá. Hija de tu. Este es de Kylie. Era parte de un lip kit. Este es de Huda Beauty. Este es de Mac. Esto no se lo robé mi mamá. Este lo compramos. Este es de NYX. 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 Maybelline. NYX. Mac. Que sí, sí lo robé. Este era el segundo que se lo robé mi mamá. Este es de NYX. Y este es de Bisou, que también sí lo robé mi mamá. Lo bueno que tienes una mamá que tiene mucho. Son los perks de tener una mamá que es Makeup Artist. Y casi todo lo demás son lip glosses. Porque yo sí tengo lipsticks, pero no me gusta ponerme tanto el lipstick que el lip gloss. Tengo muchos de NYX. Muchos. Mami, mañana me das poquito de tu polvo de ese de... ¿Cómo se llama? Charlotte. Charlotte. Sí, para ver qué tal queda. Y si me gusta, luego comprarme uno. Bueno. Como te vas a otra, estos lip glosses son plumping. ¿No ves? Oh, sí. Oh, ok. Les pongo todos mis lip glosses de Summer Fridays. Porque yo soy trendy. Pero les quiero decir algo, chicas. Que yo compré este labial en 2021. Y luego, después que yo lo compré, obviamente todo el mundo quiere ser como yo. Solo lo compré un tamiz. ¿Quién? ¿Me gusta? Ay, chicas. ¿Cómo ven? A mi María le encanta el maquillaje. Igual que a mí. Es como el lip liner que quiero. Pero lo compré. Oh, y tu tía, baby. Lo compré pensando que era el color que yo quería. Luego vamos. Pero era un diferente. Luego vamos. De igual manera, yo necesito también... Si me gusta el polvo ese, ir a comprarlo. Y vamos a Ulta. Vamos a ver. Bueno, mis hermosuras. Pues yo las dejo. Las veo mañana. Ya voy a ir a descansar porque tengo mucho sueño, la verdad. Y siento que el baño me apendejo. Porque tengo un chingo de sueño. Así que... Ay, sí. Así que yo las veo, bellas. Ya ni vimos la boobie. Ya no vimos nada. Porque mi esposo se la pasó aquí armándole el vanity a Valeria. Y bueno, pues... Ni modo. Ya nos vamos a ir a descansar. Así que nos vemos mañana, mis bellas. ¿Ok? Ok. Besitos. Bye. Bye. Buenas tardes, chicas. Buenos días. Aquí estamos en Chiffle. Vamos a agarrar un desayuno. ¿Vale? 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 Venimos a agarrar un desayuno, chicas. Aquí Mr. Oviedo y yo. Que ya vamos en la farándula. Vamos a hacer unos mandaditos ahorita temprano. Ya es sabadito, chicas. Y bueno, pues aquí vamos. Me empezó a la alergia. Ay, no me cae tan gordo amanecer así. No quiero andar así porque si le hago caso voy a andar todo el día. No, 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 no. Pero ahorita cuando vamos allá con Vivi a un mandado, en su casa de ella, le voy a pedir una pastilla que me dé para la alergia. Bienvenido, ¿Herdad? ¿Vale? ¿Puedo dar un reciclado? Entonces, tienes un Hachibonatos, Hachibonatos y un café en un café? No, yo me decía Hachibonatos. ¿Hachibonatos? Hachibonatos. ¿Ok? Y otro Hachibonatos, Hachibonatos y un café, 6-13, y un ketchup. Sí. Vamos a ir de la alergia, ¿vale? Correcto. Siempre está bien lleno aquí el Hachibonato. Ay, no, maldita alergia, maldita alergia todo el tiempo lo mismo conmigo. Últimamente ya me están dando más seguido, chicas Ya tenía días que no me daba Y precisamente hoy sábado me tiene que dar Hoy no Pero bueno Ni modo Ahora se me quita Y el día está lluvioso, vean Está lluvioso Está nublado Pero de igual manera Traigo mis lentes porque Me están ardiendo mucho los ojos Con la alergia y con la claridad Ya sabrá Vamos a ver Mi cafecito Mi cafecito, pinche cafecillo Está bien chiquitillo Bueno chicas, pues yo las veo al ratito Nos vamos a echar nuestro desayunito Y ahorita las veo Bellas Por cierto, vamos a hacer unos mandados Y luego ya vamos allá con Vivi A llevarle las mesas, las sillas Y de paso le llevamos el vanity A Giselle Así que bueno Pues Nos vemos chicas ¿Vas a poner gasolina? No, voy a comprar el hilo que me sacó Ah, ok Listo, ropa Chicas, ya fuimos y regresamos de con Vivi Ay no Me dio una pastilla Vivi ahorita Pero como que no me anda haciendo nada A ver si me aliviano Venimos aquí a Kroger A agarrar unas cosas para Unas cosas que necesitamos Acá viene Mr. Oviedo bien ocupado Con la basura Del desayuno que se comió su viejita A ver si Ahorita se me quita Ahorita con un apretón Que me de Mr. Oviedo Se me quita chicas Un apretón Amor, no ha llegado Amazon Estoy esperando los listones No Voy a pintarle el pelo a huesito Y se lo va a pintar bueno Voy a pintar rosito también Y luego también me van a poner Highlights morados Sí A ver, mami Púntale ¿Qué? Thank you Voy a ponerle a huesito Este tinte negro Que ya ella Desde cuando quería ya Su cabello más negro que ¿Cara cuándo te lo pinto mami? Me lo pintas por la última vez En noviembre ya es marzo Sí, ya necesita su retoque Así que ya es tiempo Bueno chicas Pues ahí ya Tiene mi huesito su tinte Está comi comi chips Y bueno Desde cuando ya me había dicho Que se lo Se lo pintara Que le pusiera el retoque Pero pues yo no había podido No había tenido tiempo Pero ya Ahí está Es súper tarde Yo me voy a Yo me voy a Yo llegué y me dormí Un ratito chicas Porque Vivi me dio una pastilla Y Ay no Me sentí tan Con mucho sueño Y venía bien así O sea literal Ustedes me vieron Cómo andaba Y ahorita ya me siento Un poquito mejor Ni crean que mucho Ni crean que mucho Pero ahorita ya Este Me dormí treinta minutos Y como que sí me ayudo Un poquito Espero que ya más al rato No me vaya a dar Chicas No me vaya a dar la alergia Pero bueno Ahorita ya este Me voy a ir a A hacer el ramo Porque ya es tarde Mija Te Te lavas el cabello Con champú Y te enjuagas Con este Este Me voy a ir a hacer el ramo Y A preparar la gelatina Y Mr. Oviedo Ya se fue a la iglesia A llevar a Menita Y ya cuando venga Vamos a ir a recoger Los cakes Porque también le voy a hacer Favor a Adrianita De ir a recoger los pasteles Así que Es lo que vamos a hacer Y Y pues sí Para alistarnos Para irnos al party Valeria no va a ir Al party A Adrianita Porque ella se va a ir A unos 15 años Con Con su amiga Lani Y Junior Pues tampoco Junior se va a ir Con sus amigos También a una reunión Entonces nada más Vamos Mr. Oviedo Menita y yo Junior va a ir A llevar a A Valeria y a Lani Las va a ir a dejar A la fiesta Y luego ya Él va a irlas A recoger Y Así que pues Nomás nos vamos Nosotros chicas Ni modo Así es Ya cuando empiezan Los hijos A que ya no quieren Salir con uno Pues que le hacemos Valeria siempre quiere salir Con uno Nada más que ella Hoy tenía sus 15 Y pues por eso Pero bueno hermosas En lo que son peras Y que son manzanas Yo las veo en un ratito Ya cuando Valeria Se haya arreglado su cabello Les enseño Como le quedó Pero es que ella Se cuida mucho su cabello Ella se pone mascarillas Y usa muchas cosas Para que su cabello Este saludable Por eso ella lo tiene Tan bonito A ver si luego Después la Valeria Se anima Y les hace un video O les muestra Todo lo que ella usa Para mantener su cabello saludable Porque yo sé que muchos De ustedes me han preguntado Así que Pues si bellas Ok Pero bueno Yo las veo en un ratito Chicas Oh Y también le quiero dar las gracias A todas A todas esas bellas Hermosas Preciosas Que se tomaron un poquito De su tiempo Para felicitar a mi junior Muchas muchas gracias Por sus hermosos comentarios Por sus lindos deseos Para él Pero sobre todo Le quiero mandar un abrazo Bien fuerte Y un saludo Super super especial A Irma de León Porque ella es una bella Que siempre Siempre Me está mandando Decir cosas muy bonitas Para mi hijo Hermosa Te mando un abrazo Fuerte 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 A distancia Y no imagino No imagino Ni siquiera Un poquito Tu dolor Que pasaste Con la pérdida De tu hijo La verdad Es que siento Que ese es un dolor Que no se compara Con nada Con nada Con nada Y es que te puedo decir Bella Siento que No hay palabras Que puedan reconfortar Tu alma Solamente Te puedo decir Que tu hijo Es un ángel Que cuida de ti Y pues nada Te mando un abrazo Fuerte 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 Y gracias Por siempre estar Escribiendo cosas Muy bonitas Para mi hijo De hecho Él también te manda Un saludo Yo le voy a decir Que te mande Decir unas palabras Porque él está Al tanto de ti Él sabe Quien tú eres Le he contado Tu historia Y pues me dijo Má dile Que le mando Un abrazo Y que Cuando me vea Piense que yo Soy su hijo Así que Mi hermosa Te mando Un besote Y un abrazo Bien fuerte Y con mucho cariño Y con mucho amor De mi Para ti Y bueno chicas Pues ahora si ya Las veo en un rato Así va el ramo Pero tengo que parar Porque ya llegó Mr. Oviedo Y vamos a ir a recoger Los pasteles Miren Los pasteles De Adrianita Que hermosos Bien bonitos Bien bien bonitos Trabaja muy bonito Ella La chica que hace Los pasteles Es la que Siempre nos hace Los pasteles A nosotros Chicas Pues miren Así quedó El ramo Para Adrianita Vean Déjenme Se los enseño Acá Vean Que bonito Quedó Al menos A mi me encantó Como quedó Vean Bien bonito Le puse Sus maripositas La corona Y luego le puse Su moñito Con el listón Que dice Happy birthday Está bien bonito La verdad Que me encantó Y Lo voy a poner Aquí en este Jarroncito Por mientras No tiene agua Este Así me lo voy a Así se lo voy a llevar Porque si no va A escurrir Mucho el agua Pero vean Que bonito Vean Que bonito Se ve Vean Que hermoso Y ya Pues le voy a llevar El polvito Para que ella Lo ponga en agua Y bueno Chicas Pues ahora Si me voy a ir A preparar La gelatina Porque ya es Bien tarde Aquí está Un regalo Que es El que Valeria Le va a llevar A la A la quinceañera A la que va a ir Acá tengo Los pasteles Que voy a llevar Con Adrianita Y Compré unas tarjetas Porque es el cumpleaños De Adriana Y de su hijo Así que es una Para su hijo Y otra Para Adrianita Y les voy a poner Dinero Porque es mejor Dinero Que algo Así ya Compran lo que ellos Quieren Y bueno Chicas Pues ahora Si Me voy a poner A sacar Las cosas Que compramos En Kroger Miren aquí Tengo ya Los arroces Bueno no Nomás son esos Son más Pero ahorita Puedo Saque esos Y voy a Preparar La gelatina Chicas Así que Bueno Así andamos Fodongas Pero ahorita No nos van a conocer Nos van a ver bonitas Y bueno Las niñas Allá se están alistando Ahorita que Valeria Ya se aliste Pues les enseñamos El outfit Y como le quedó Su cabello Y bueno Ok Así que bueno Yo las veo en un ratito Aquí tengo ya La gelatina Ya nada más Para mezclar Y listo Veas Vean Aquí está ya Ya les he dejado La receta En algunos otros vlogs Para las chicas Que luego me preguntan La receta Ya se las he dejado En En otros videos Pero ese es un postre Muy rico Chicas Para las fiestas Bueno La verdad Que a mis invitados Siempre les gusta Adrianita Es uno de sus Postres favoritos Así que Pues Esto es para ella Bueno No todo Verdad Para sus invitados También Pero si bellas Así que Miren Ay So beautiful Que bonitas niñas Gracias Se portan bien Ya saben Ya saben No se salgan Para nada Para afuera No se vayan Con ningún otro niño Que un señor Les diga Ay Vengan No Vidas Con ustedes Que más Y no se desaparten Anden juntas Todo el rato Ok Ok Y cuando Junior Vaya por ustedes No se salgan Hasta que Junior Ya esté allá afuera Esperándolas Ok Bye señoritas Que les vaya bien Se portan bien Ya saben Pues Ya es Hora de alistarme Ya me lave mi cara Y me puse mis cremas Y bueno Déjenme voy a hidratar Mis labios Y me voy a maquillar Bien rápido Chicas Porque ya es súper tarde Me agarró La tarde Chicas Ah Entonces Ya se hizo súper Súper tarde Pero ahorita Me maquillo rápido De igual manera No me voy a hacer La gran cosa Ahí con Con unas sombritas Nada más Y vámonos Recio Como siempre A la carrera Pero bueno Lo importante Es llegar A la hora que sea Nada más Es llegar Así que Ahorita me he listo Bien rápido Y les muestro ya El maquillaje Con el outfit Ok Chicas Pues ya estoy lista Después de Ay no Después de un buen De rato Y de luchar Con la Con la Alergia Pero finalmente Ya estoy lista Vean Este fue mi maquillaje Que ya se me van cayendo Las pestañas Quiero que sepan Chicas Ya siento como que ya El maquillaje No quedo tan bien Porque las pestañas Ahí ya se me andan Cayendo Pero bueno Así quedé Estoy usando Este labial rojo De Milani Que se llama Red Flag Por si les interesa Y perfume YSL El libre YSL Y voy a usar Este Este abrigo Chicas Le voy a poner perfume También Vamos a ponerle perfume Que huele rico Ok 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 Y bueno Este De outfit De outfit Es Este vestido Dejen que enfoque Ok Es este vestido De Fashion Nova Chicas Nada más que le puse Un ganchito aquí Porque está Siento que está Muy escotado Y Tenía que haberlo llevado Que me le pusieran Como una telita O algo Así que le puse Este brochecito Pero de igual No se ve tan mal Porque es un brochecito Así elegante Y pues de noche No se echa de ver Tanto chicas Así que bueno Este es el outfit Vean Me puse estos zapatos Y así es como vamos Chicas Así que bueno Pues Let's go Vámonos Vámonos Ahí les grabo Un poquito De la fiesta Ok Me encantó Mi maquillaje Bueno Vámonos Chicas Ay Después de un buen De rato Para subirnos Vámonos Miren como Como voy Me tuve que venir Acá atrás Porque acaban Los pasteles Acá llevo el ramo Y bueno Este Vámonos Porque ya es bien tarde Chicas Ya son las ocho y media Y el party Era a las siete Pero bueno De igual manera Adrinita dijo Que es ok A la hora que pudiéramos Así que pues Vámonos Chicas Let's go Ay gracias Feliz cumpleaños María Gracias Te lo hice con mucho Ay Te lo hice con mucho María Te quiero mucho Feliz cumpleaños Ay gracias María Está precioso Muchas gracias Está precioso Y hoy es un mero día Adrinita Chicas Hoy es un mero día Y de mi adriancita También viene el 13 Además Gracias por mi regano Tan bonito Regano Con mi cariño Pal DJ Está pronto pal DJ Qué bonito El traje Ya pronto va a ser su cumpleaños Niñas Ya les voy a hacer Un a ustedes Te va bien pelón Amiga Más te vale pelón No voy a andar como bien Perra envidiosa No pero dicen que la perra envidiosa Soy yo Que porque ya le copié el peinado A David El color El color ¿Cómo? Aquí en YouTube Happy birthday Feliz cumpleaños Mita Ahí le di tu regalito Toma Y el papá Está bien Estos son las mañanitas Que cantar Perfecto El tiempo en mi asiste Naciendo En todas las palabras En la vida En la vida Se va a tomar Se va a tomar Se va a tomar Levanta Que de mañana Y mirar Que de mañana No me deseo ¡Bravo! ¡Otra! ¡Bravo! ¡A ver si es con ella! ¡Bainá! ¡Pum! 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!